Buenas gente, soy Sirius y bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike Global Offensive Y bueno lindos, en el día de hoy vamos a estar haciendo un Overwatch Pero bueno, antes de arrancar quiero agradecerles porque ya somos 60.000 personas en el canal Así que se los agradezco muchísimo De verdad, apuesta muchas gracias a toda la gente que se suscribe día a día A toda la gente que le da like a los videos Apuesta que el canal está yendo muy bien este último tiempo Así que muy contento por eso También abajo en la descripción están todas mis redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, Twitch Así que seguí por ahí, hago stream por Twitch todas las noches Así que nada, bro, te espero por ahí, ¿sí? Claro está que si sos nuevo te invito a que te suscribas al canal Así que somos un poquito más Pero bueno, sí, hoy estamos acá para dar algunas vacaciones A esa gente que no sabe jugar los jueguitos y descargar programitas Pero antes de arrancar quiero mostrarles unas cositas que a lo mejor no lo sabían Y bueno, bien, estamos en el mapa de Mirage Y el otro día a la noche un suscriptor vía Instagram me mandó un mensaje Me dijo, che, Sirius, ¿sabías de esto, brother? Y me mostró que el mapa de Mirage ya están los mapas de 1 vs 1 Como pueden ver, hay un montón de mapitas acá afuera del mapa, ¿sí? Más chiquititos de 1 vs 1 Estos 1 vs 1 generalmente son los mapas para calentar En los partidos competitivos de 2 vs 2 Yo no lo sabía, sinceramente Algunos de ustedes por ahí sí lo sabían, algunos no Les tiro esta data, supuestamente Esto indica que algún futuro no muy lejano Por ahí sí lejano, no sé cómo Valves Y le encanta el ojete poner los mapitas Van a agregar el 2 vs 2 en competitivo En el mapa de Mirage Tenemos acá el 1 vs 1 Así que veremos cuándo lo ponen Se los quería mostrar porque me pareció una data interesante Para la gente que por ahí juega mucho más 2 vs 2 que competitivo Así que muchos de ustedes lo hacen Así que acá una información para que tengan en cuenta De que ahí se viene el mapa de Mirage De 2 vs 2 oficial Y también hay otro mapa Que tampoco está en 2 vs 2 Vamos a verlo Y claramente el mapa que no podía faltar Es el mapa de caché Como pueden ver si nos venimos a esta zona del mapa Nos alejamos un poquito Tenemos acá otra vez los mapas separados De 1 vs 1 Así que interesante Nada, un dato que les quería traer Por ahí a algunos les parece interesante Por ahí a algunos les parece una boludez Si no es que juegan 2 vs 2 Les va a chupar un poco un huevo Pero acá está amigos El 1 vs 1 en caché también Será capaz de que Valves va a traer el 2 vs 2 en caché Oficial Está interesante amigos No les voy a mentir Esto yo no lo sabía El otro día un zoom me dijo Che mirá, a gente de Mirage Y a mí de curioso se me ocurrió Buscar los demás mapas Y solamente encontré el de caché 2 vs 2 todavía no vi nada Así que Nada, esto todavía Valves no lo ha oficializado No lo ha dicho Pero bueno, quién sabe Acá están los mapitas Si se quieren meter con un compi Se pueden meter acá en 1 vs 1 Cagarse a tiros en caché también El de caché está más interesante Porque tenemos acá una apertura Hacia la derecha o hacia la izquierda Depende de donde spawnees Que está interesante Pero bueno, hoy vinimos a dar vacaciones Así que a eso vamos viejo Dale Y bueno, muy bien Acá estamos en el primer Overwatch del día de hoy Tenemos a nuestro querido sospechoso En el calentamiento del lado terrorista Con ese scout En lo que es mercado Pegándole headshots a los CT Uff, se comió medio Si sospechoso Bueno, si no es capaz hoy De ver algunos Overwatch interesantes Estuve haciendo algunos Overwatch en stream Por Twitch Y la verdad que cada vez que me mandaba un Overwatch El sospechoso estaba girando Como vimos En los videos anteriores El Overwatch está bastante nefasto Bien, tiene un legit anti-aim nefasto Yo no entiendo cómo juegan con ese legit anti-aim Es muy... O sea... Tardás más en matarlo con ese legit Que sin el legit, amigo O sea, no puede ser tan rancio La gente no puede ser... A ver, director Bajamos un poco de volumen Que esto es un quilombo Por favor, gracias No escucho nada Bien No sé... No sé por qué lo ponen Pero bueno Lo usan los cheateros Está de moda el legit anti-aim nefastex Pero bueno Algunos dirán No, si no haga más Overwatch Porque... Porque ya no sirve No funciona La gente Los... Los... Los cheats O los hackers O los... O la gente que usa cheats No se van... No se van baneados Eh... Al parecer lo oficiaron Al parecer lo volvieron a romper Eh... Yo estuve haciendo algunos Overwatch Hace unos días Y me ha saltado el cartel De que la gente se ha ido de vacaciones Eh... Así que supongo que depende del cheater Depende del cheater Si es un cheater tipo OP Que la tiene re clara Y la sabe toda Eh... Puede ser que no le caiga Van de Overwatch Aunque le digas que sí Bueno, aunque en realidad no Porque ni siquiera lo va a saber Vamos, por ahí sí lo va a saber Pero no le va... No le va a caer Van ¿Sí? Pero a mucha gente A mucha otra gente sí A la gente de esa rancia Que se descarga el jueguito por primera vez Y se pone a jugar Sí Y esa gente está buena de darle vacaciones Para que no vuelva a jugar el jueguito O que le dé paja Por lo menos descargárselo Así que acá estamos Eh... Con este sospechoso Con el legit anti-aim por lo menos Con una diga en mano Corriendo mercado Digo, palacio Disculpen que tengo deslaces Así no se me rían, por favor Bien, a ver Uy Uy Ay, qué malo Con wallhack y todo le erra Sí sospechoso Qué bueno que sos Bien, le pongo un eclipse Interesante Bien, quiero detectar si... Si tiene alguna otra cosa A veces como que me pongo a comentar Y como que no presto mucha atención A lo que estoy viendo Es por eso que algunas veces Hago medio cortes como largos Me pongo a ver el Overwatch detenidamente Para ver qué onda Pero... Veamos Tiene auto-banejo para este pibe No me hace bani No me hace bani el rancio Pero bueno, sabemos que el legit anti-aim Tiene wallhack también Me faltaría ahí Seguramente tenga algún tipo de ayuda Al disparito Pero no estoy muy seguro, eh No estoy muy seguro Bien, con SK-47 Igual creo que sí Tiene algún aimblock seguramente Veamos, a ver Sospe Atrás de la pared Sospe A ver, sospechasex Uy Si va bonita Uy, uy, uy Uy, acaso угá O dónde ibas querido sospechoso No me digas que te vas a perder a girar Porque sos un recontraremalo y no podes matar a nadie Porque venís perdiendo 2-0, amigo O sea, yo no te quiero meter presión Uy, te comiste una dieta, ¿puede ser? No te quiero meter presión, sos puchoso, pero... Ay, amigo Yo no entiendo ese legit anti-aim O sea, literalmente no entiendo ese anti-aim Cómo funciona, no es un legit anti-aim, es un anti-aim No sé cómo funciona, porque es como que le corre la mira De donde está el chabón, amigo Ustedes me habían dicho, no, pero se le corre apenas una milésima de segundo Puede ser que yo acá en la demo lo vea diferente Eso sí Pero me da la sensación de que corre la mira Y al correr la mira no le puede pegar Es lo que yo siento, ¿eh? Es la impresión que me da a mí A lo mejor, a lo mejor nada que ver Es lo que yo siento, pero puede ser que no Pero bien, sospechoso entrando palacio con... ¿Qué tiene en mano? Sospechoso, ¿dónde estás? Bien, en la scout Bien, eso no tiene baño, amigo Como que no unea, salta una vez cada muerte de obispo Bien, ahí está el anti-aim No sé para qué pique así, si claramente no hay nadie Bien, hay una FK Uy, ya Uy, no mata a nadie, boludo Dos kills, dos, tres bienes Viene negativo Se cae a pedazos, amigo Ese ya está más left Sí Eclipse dice Nah, brother Yo otra vez me juego a jugar un M&M Me tocan todos chiteros, rancios, nefastos Yo me quedo más left, amigo Yo este partido no lo juego Me voy a jugar... Mientras me hago una casita en Minecraft, amigo O me voy a jugar un... Un Fall Guy ahí, homensitos que se caen Más divertido que este juego, nefasto A ver, sospechoso con esa Eto Tirándole Kobe a Dardo a los pies Lo dejan 52 HP nada más Le tira un ojo prolerra Y Violeta se lleva a Dardo con esa Glock Y tenemos a Flauta en Cabecinia Que se va deleteado por Avestruz con una Teco Teco Y bien, queda solamente Eclipse Que está FK más left o más right A pedacitos, amigo A pedacitos el sospechoso Claramente es una persona que no juega nunca al jueguito Es horrible Pero bien, ahí tenemos a Flauta Como pueden ver Spimboteando, mirando por el piso Con esa Teco Teco en mano Lamentablemente el sospechoso no va a poder contra Flauta Porque tiene el cheat mejor configurado A pesar de que lo voy a traer de la pared El sospechoso se asoma y se come una Ah no, 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 es una Scout ¡Opa, cordero girando! ¡Sí, Avestru girando! ¡Todos girando! ¡Girando, girando, girando! Y después subo un video de Hackers vs Hackers Y la mayoría de ustedes me dice No, esta gente solamente juega en servidores Hackers vs Hackers No se mete a MM a jugar No se mete a MM No, no caga la experiencia de la No caga la experiencia de Eclipse que está más left en el spawn Porque quiso jugar un MM chill No, amigo No la caga, eh Para nada Y bueno, gente Acá estamos en la primera resolución del primer Overwatch del día de hoy Trampa de precisión Le voy a dar que sí A pesar de que me ha hecho costado un poco Igual es lo mismo Trampa de visión también tiene Otro tipo de trampa No sé qué ponerle, boludo La verdad Anti-Aim No sé qué se considera anti-Aim Yo creo que es otro tipo de trampas Acá no lo dice Pero Ejemplo de detalle de las paredes Eso no Trampa de visión no es Trampa de precisión Tampoco es Así que es otro tipo de trampas Un anti-Aim para mí Speedhacking Script de salto automático Vistas invertidas, etc Y bueno Demostraba más ayuda todo razonable Conducta molesta No he visto Así que Chill Igual, brother Disfruta tus vacas Y vamos a ver el próximo Que ojalá no esté girando Ojalá que no sea otro de estos rancios Con los que vimos recién Con los que jugó el sospechoso Ojalá que no Seguramente que sí Pero dale Vamos por ahí Y bueno, muy bien, gente Que estamos en el último Overwatch del día de hoy Estamos esta vez en el mapa de Overpass Hace mucho que no hago un Overwatch en el mapa de Overpass Y nuestro sospechoso arranca del lado antiterrorista Estamos en el calentamiento ¿Seremos capaz de ver a una persona legítima? Hace mucho que no la vemos En este Overwatch Bien, sospechoso Bien, vamos a... Bien, 50 segundos para que arranca la partida No está mal Esperemos Y vamos a ver qué es lo que pasa en la partida Y bueno, muy bien Arranca el partido Y nuestro sospechoso Decidirse para Banios, medio Liga A ver, sospechoso Demuestre que usted es legítimo Se quedó mucho tiempo de FK Desde que arranca el partido Está bien Estaba calentando Tranquilamente podría haber ido a buscarse unas papitas Una gaseosa Bien, dispara normal Me gusta Dispara normal A ver, sospechoso No miras que estás limpio, amigo Porque yo me vuelvo loco, eh Está plantada la bomba en B Escuchó a uno que tenía globos Le pone una Nada raro Acá es oveja Bien, y los antiterroristas En un cumple O sea, están todos en medio De la bomba plantada A pedazos A pedacitos Están todos FK ¿Pasó? ¿Hola? Blu, alto mío Pensé que se había frisado el juego Digo Listo, me arrepió la PC Pero no Sospechoso Saca una MP9 Se dirige hacia baños Mira a fondo Y los antiterroristas, claro Digo, perdón Los terroristas Están plantando la bomba en B Porque nadie va a B, amigo O sea Tienen dos ITES Antiterroristas, ok Queridos CTs Hay dos ITES Uno de A, uno de B Generalmente se cubren los dos ¿Vieron? Digo, hashtag dato Pedazo de malos Sospechoso A verte Bien, baja liga Con la FK en mano Tiene unos cementos Que Lido vio en un cumple Bien O el sospechoso A ver Uy, uy, uy ¿Qué pasó? ¿Se fue? Ah, no Era un tiempo Bien Según Scout Me gusta Estoy pensando Porque ese ha ido reportado ¿Puede ser que haya Que esta partida ¿Opa? ¿Esos Bani? Uy, uy, uy Uy, 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 uy Esos Bani ¿Nos aprendió de mí? Sí, sospechoso Era ese, amigo Tenías que activar ahí Si te caes a pedazos, amigo Te caes a pedazos Sospe Corta la 8 Si no activás, bro Te hundís No lo puedo creer, eh Está, está, está todo dicho, amigos Está todo dicho Bien No le voy a dar conducta molesta Por esa kill Porque fue sin querer Se lo voy a dejar pasar Pero está el otro girando también Iceberg Te pones a girar, bro Posta Y lo vuelvo a repetir, eh No, son servidores comunitarios Hackers vs. Hackers No, van a la MMA Chiquita No, amigos No, y en el video ese Que subí de Hackers vs. Hackers Muchos me dicen No, pero la comunidad de Hackers vs. Hackers Es piola Los invito Es más, uno de ustedes me dijo Invito a que la gente pruebe Y se sume a la comunidad de Hackers vs. Hackers A ver, yo no tengo dragón con la comunidad de Hackers vs. Hackers Pero no la hagan crecer, amigos ¿Saben por qué? Porque si ustedes la hacen crecer Cuanto más grande sea su comunidad Más gente rancia va a haber Y más gente se va a meter al M&M a ranciar, amigos Quédense con los que son ahí Que son 20, 30, 50, 100 Quédense con los que son, amigos Y ya está No hagan crecer la comunidad Porque la verdad Les soy sincero Cuanto más gente haya en su comunidad Más gente rancia va a haber en su comunidad Y más gente Más de esa gente rancia se va a meter al M&M Y va a crear la experiencia de los demás Está bien que vos seas Juegues Hackers vs. Hackers Y te quedes en esos servidores comunitarios Y no la cheites, amigos Hace lo que se te cante el culo Yo no soy quien para juzgarte Pero no incentiven a la gente A meterse en los servidores comunitarios Y a que la gente pruebe cheats, amigos Porque la verdad es nefasto O sea, lo que yo opino es que Si les gusta jugar Hacker vs. Hackers Valve tiene que sacar un juego Que sea CSGO Hacker vs. Hackers, amigos Y un juego totalmente distinto Se meten ustedes ahí Y que se caguen a tiro entre ustedes ahí, amigos Tipo, separanme los dos jueguitos ¿Entendés? No puedo ser tan rancio Es lo que yo opino O sea, me parece una ranciada Tipo, todo bien Pero es lo que yo opino O sea Es lo que yo opino Me parece una ranciada atómica Pero bueno Es así Cada uno con sus gustos Sobre gustos de colores Así que nada Es lo que tiene ganas de comentar ¿Sí? Pero bueno Este sospechoso No estaba chintido al principio Dije, buenísimo Me toca un lejit Horrible Pero un lejit Y claramente Como es horrible Y lo sientan en el pelado Lo mata un pibe Ya la ronda número 3 Decide activar todo, amigo Wallhack Bannyhop Todo Aimblock Todo, amigo Tiene todo el pibe Qué lindo Qué lindo Pero bueno Así está el MM, amigos ¿Ok? Ojalá que Qué lindo Mira Tu cara apuntando al cielo Con esa teco teco No, acá ¿Sanó una scout? No una scout No una scout Le arro el tiro, eh Y ustedes me decían No, pasa que Yo les decía Que no lo encontraba Del sentido No lo encontraba divertido El hacker versus hacker Si ustedes me decían La gente que usa hacks En el video me decían No, es súper entretenido Tipo, gana el que mejor configurado Tiene el hack Tipo, es re difícil Sinceramente yo nunca lo sé No tengo ni idea Ni cómo se configuró un hack ¿Ok? De mi desconocimiento No podría decirles O sea De todas formas igual Aunque me digan No, porque El Para mí gana el que El más cheto Y el que más plata tiene Para comprar ese mejor hack, amigo O sea, corta Es así Lamentablemente es así O sea, puedes traer el Igual también me dicen Nada, depende de cómo lo configures O sea, pero qué haces ya, amigo Da igual cómo lo configures Por configurar un hack No te crees un hacker, amigo El hack El chill lo hizo un hacker, amigo Un chaón pro Que la tiene re clara Con los numeritos, boludo Y vos un pelotudo Que lo descargá Y Y te pone a girar, boludo Y lo configura Como el chaón te dice Que tiene que configurar Todo bien, amigo O sea Es lo que yo pienso Me parece una ranciada Corta Es lo que quería decir Lo que el mensaje que quería llegar Se pone a girar Ante la conchito Y bueno, gente Que estamos en la última resolución Del último Overwatch Del día de hoy Le voy a dar a todo Que sí, menos conducta molesta Porque No sabe qué Es lo mismo, boludo Igual Se va de vacaciones Si es que no tiene lo de No van vía Overwatch Así que nada En miro de dicto Y ojalá que a este rancio Le caiga el van Besitos Y bueno, gente Por acá voy a estar dejando El videito de hoy Nada Dejé mi opinión Acerca de Hackers vs Hackers Y toda esa onda Me pueden dejar igual Su opinión en los comentarios También si sos hacker Y jugás hacker vs Hackers También Dejame tu opinión Me gustaría saberla Porque Al fin y al cabo Formamos parte De la misma comunidad Sea hacker o no sea hacker Estamos dentro del jueguito Es el mismo juego Así que también Me gustaría saber su opinión Obviamente siempre con respeto Por ahí a mí A veces Grabando el video Se me escapan un poco Las malas palabras No es mi intención Ofenderlos Ni mucho menos Espero que No se lo tomen personal Ni nada por el estilo Así que les pido disculpas Si se sintieron así No fue mi intención Y nada, brother Nos estaremos viendo en el próximo video No te olvides de dejarme un like Que me ayuda muchísimo Comentatelo conmigo y nos estaremos viendo En el próximo videito Loco De esta versión Así que nada, gente Abrazo para todos Y chau chau